¿Tienes la piel oscurecida en los pliegues del cuerpo? ¿Mala memoria? ¿Estás cansada después de comer? ¿Tienes barriga? ¿Tienes hambre y antojos? ¿Sufres de colesterol, presión arterial, triglicéridos altos? ¿Orinas en exceso especialmente por la noche? ¿Tienes la boca seca? ¿Sufres de picazón por el cuerpo? ¿Tienes la visión borrosa? Estos son 10 síntomas de insulina alta, no glucosa, insulina alta. Insulina es una hormona y cuando está crónicamente alta sufres estos síntomas. ¿Qué tienes que hacer? 5 áreas muy importantes. Sanar tus emociones, nutrición baja en carbohidratos, ayuno intermitente prolongado, ejercicio mover más el cuerpo y sanar tu sueño. 5 áreas claves en la salud para conseguir sanar tu insulina. A todo ello te vamos a ayudar en la comunidad estupenda premium. Vamos a abrir plaza sólo este jueves. Si estás interesada, únete al grupo VIP. Una gran oportunidad para ayudarte.